¿La mañana va a ser complicado después de las 7 de la mañana o a qué horas? Ya es que, ya sí, no es tanto ya. El alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, junto a sus secretarios, salieron desde muy temprano a las calles de la ciudad para socializar el plan de obras que se ejecutarán en esta capital y hacer un sondeo en materia de movilidad en relación a la regulación del tráfico vehicular a través de la aplicación o no del sistema de pico y placa. Aquí me encuentro en un lugar bastante transitado, en el barrio La Esmeralda, en la quinta con 17. El flujo se ha comportado de forma normal. Tendremos que verlo en horas pico, hacia el mediodía, en las horas de la noche. Lo que más he recibido de observación es que se presenta en el barrio Bolívar, en Catay, en Bellavista. Son los sitios donde hay mayor dificultad, represamiento vehicular. Tendremos que hacer unas acciones en estos días. Durante el recorrido, el mandatario local dialogó con usuarios del sistema de transporte urbano, taxistas y conductores para tener de primera mano información sobre lo que los payaneses necesitan para poder movilizarse. Serán 13 frentes de trabajo que se irán habilitando para mejorar la malla vial, para construir en algunos sectores la malla vial y que eso permita tener unos corredores de movilidad mucho más adecuados que los que hoy existen. Para con este comportamiento que miremos nosotros, se pueda tomar una decisión respecto de si se implementa nuevamente la medida o se mantiene abierta la posibilidad de que todos los vehículos puedan transitar a cualquier hora del día por la ciudad. Tras este ejercicio, se tomarán algunas medidas para retomar el control del espacio público, ejecutar campañas de prevención e involucrar a la ciudadanía en los procesos de desarrollo que afronta esta capital.